Mario está ahí con la gringa, no, no es la gringa, es Cristina, esto arranca, la gringa dicen por acá, en 3, 2, Josti González, no pega ni con cemento de contacto, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, vamos, salieron señores, vamos a ver qué sucede, María Cristina Wagner se estrena en esta parte de la temporada, reemplazando a Fernanda Gallardo, Josti González, rapidísima, no te metas conmigo, porque mi entrenamiento me preocupa tú, 16 segundos, atención, ya está pasando del otro lado, continúa llegando, vamos a ver, ya se pone la seguridad, 22 segundos, empieza el ascenso para Josti González, va a ser importante ganar esta primera competencia para el equipo rojo, sobre todo porque ellos, ha estado en realidad el 100% de la decisión de los competidores, ha estado equiparado, pero el equipo rojo ha sido mucha incidencia, en ese resultado, 37 segundos, vamos a ver, y sí, 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 campanada, le saca una ventaja importante a Cristina Wagner y ya sale Douglas Lascano, Cristina Wagner, ponga la campana, Antonio Abril también sale ahora, 50 segundos, Atención señores, veremos quién será el nominado, 55 segundos, entramos al primer minuto, 1-1, y tengo que decirte esto, así que pela la pepa, y para bien la oreja también, porque hoy tú que estás en casa, tú vas a decidir quién será el nominado, vía SMS, así que desde este momento, ponte pila con el teléfono en la mano, 1 minuto con 15, continúa la campanada, bajando ahora Toño Abril, Atención señores, porque rápido ya que le salió, se demora el equipo amarillo, 1 minuto con 22, ya está saliendo Toño, se viene, toca la campana, toca la campana, toca la campana, toca la campana, Toño Abril, momento para que salga Kimberly, si el dios Kimberly, porque es Jocelyn, reemplazando a Kimberly, a campanita, 1 minuto con 33, 1 con 35, 1 con 40, 1 con 45, Atención 2 a 2, continúa esta competencia, estamos en vivo, Mi razón para ver C7, ese es el hashtag, quiero por favor que interactúes conmigo ahora, quiero que escribas en Twitter, quiero que escribas en Instagram, quiero que escribas en Facebook, en todas nuestras redes sociales, y bueno, yo voy a estar interactuando contigo, así que, ¿qué tal si me escriben desde Esmeralda? A ver, vamos a ver, campanada para rap, 2 minutos con 6 segundos, continúa, ya está pasando Vincent Daniels, veremos qué sucede, competió el equipo rojo, el equipo amarillo de morado, Jocelyn todavía en el descenso, atención señores, que está extraño, porque si se dan cuenta, en el cielo hay un sol terrible, miren, miren el sol, pero del otro lado hay unas nubes negras, 2 minutos con 25, ¿o qué puede pasar en este momento señores? Atención 3 a 2, campanada, se viene, campanada, 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 sí, campanada, momento para Mario Vélez, 2 minutos con 35, veremos qué sucede señores, atención Mario Vélez todavía continúa, 2 minutos con 40, 2 minutos con 40, ¿qué dice Alex León Paredes? Dale Mario, dale, 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 tú puedes, más rápido, más rápido, prepárate ya que estamos a punto de una final, dale con todo, igual Dios, igual, para todos los competidores, buena energía, para todos. Muy bien, las palabras de un experimentado competidor como Alex León Paredes. 4 a 3, continúa el equipo rojo, adelante señores, Mario Vélez se viene para la campana, sí, salió en este momento la cabra chica, Bona Fernanda Gallardo, que está deformada en este momento, y Cristina Wagner, 3 minutos con 15, atención señores, pero Cristina Wagner saliendo, no sé, no lo veo tan rápida a Cristina Wagner, mucho pavo, mucho pavo, 3 minutos con 20, 4 a 4 señores, atención, continúa, ya está pasando que siempre me escuchó, y dijo, ahora, ahora vas a ver, 3 minutos con 30, atención señores, es lo que se vio. 3 minutos con 37 segundos, continúa, estamos 5 a 4, el equipo rojo adelante, atención, sí, lo estamos viendo Jaime, 3 minutos con 45 segundos, continúa Duras Nascano, tremendo señores, en unos minutos a la piscina todos, yo de primero, así que me sacan todos los queriquets, 3 con 55, vamos a entrar a 4 minutos, atención señores, atención, atención, 4 minutos, toca la campana, Mara Cristina Wagner, continúa Duras Nascano, también toca la campana, 4 minutos con 6 segundos, ¿quién se llevará esta primera competencia? Bueno, 4 minutos con 11, 6 a 5, continúa esto señores, 4 con 16, gran trabajo por parte del equipo rojo, 4 con 23, continúa la competencia, 4 con 30 ahora, 4 con 35, 6 a 5 a favor del equipo rojo, señoras, atención, veremos tomando el pañuelo, es Raab, que está en el descenso, Toño Abril también, impresionante, ¿quién se hubiese imaginado que Toño competía contra Raab? Al mismo tiempo, 4 con 47, se molesta Toño, vamos, le dice, rápido le dice a Jocelyn, sale Jocelyn, atención, estamos entrando en este momento, sí, al último, 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 último minuto, último minuto de competencia, 5 a 5, muy molesto Toño Abril, con casco y todo, hasta el mechoncito del pelo, se le aflojó, 5 minutos con 12, continúa 7 a 6, a favor del equipo rojo, ya están pasando, veremos señores, qué va a pasar, señores, la primera competencia del equipo rojo, hasta el momento, 5 minutos con 20, en el ascenso Vincent, lo vemos a Toño Abril, en primer plano, con mucha impotencia, ese es el rostro de Toño Abril, 5 minutos con 30, 7 a 6, señores, atención, 5 a la tarde con 38 minutos, se le está escapando la victoria, el equipo amarillo, Mario Vélez y Toño Abril, con impotencia, no fueron las cartas esperadas, María Cristina Wagner y Jocelyn González, 5 minutos, 5 con 47, 6 a 8, la ventaja se incrementa para el equipo rojo, atención señores, porque se viene campanada para el equipo amarillo, pero quieren en este momento, te canto los últimos, 5, 4, 3, 2, 1, ya el equipo, 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 ya el equipo ganador, ¡es el equipo rojo! ¡es el equipo rojo señores, celebra la primera competencia, ya empezó, atención, empezó, ahí está, ahí está, ese pasito me gusta, yo lo voy a ir a hacer, me van a dispensar, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están ellos, equipo rojo, equipo rojo, sí que se le va a hacer, equipo rojo, ¿cómo se le va a hacer el equipo rojo? todos con su paso, oye, yo les voy a decir algo, ya estamos trabajando para nuevas canciones, nuevas celebraciones en el 2016, ¿no? Pero, no, pues todavía estamos en la temporada, la octava, no tenemos esa música todavía, pero el 2016, el 2016, hermano, a todos los mundos le gusta, mira, ponla, 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 ponla. Ese pasito es bacano, ese pasito es bacano. ¿está viendo eso? A un mundo le gusta. O sea, se te ha preguntado y la gente dice, Douglas, quédate con esa celebración todo el tiempo en calle 7. Yo estoy caminando así por la calle, y me dicen, oye, baila, en la calle no hacen bailar.